Esta es una llamada saliente del centro penitenciario de la ciudad. Siento una rabia por dentro buscando que la freeloz si la plantemos en megacentro. Gotti yo no digo na, es que muchos se doblaron a la hora de la verdad. Las paginitas de internet publicando como si hay un tro de gente detrás de cuarto que al final no hicieron na. Ese expediente lo inventaron, lo querían quitar, y ahora dejaron la calla a pagar. Tomas en las hipotecas, ese espacio lo quisieron llenar, pero no es lo mismo sino el guau guau guau. Ese expediente lo inventaron, lo querían quitar, y ahora dejaron la calla a pagar. Ya no se prende velita, tan vacía la discoteca, ahora quién le va a dar nota, los que mueven la manteca. El mono está desorientado, Honguito no tiene fuerza, Bradley está botando el tiempo, pero yo sé que se esfuerza. La vaina se ha complicado, es un bobo coge trote, Michael Pong en bloc roteta, quiere quitarse el bigote. Los frayletes en llama, la capital completa, si a usted no le dan banda, su mamá no va a estar quieta. Ya lo cuarto, como dijiste, lo guardamos en la caleta, esto parece un carnaval porque veo saco de careta. Yo no jorca, pero a su gente lo aprieta, hablamos ahora, tú me avisa, que me voy a enganchar las prietas. No, tú me llamas, un día para atrás. ... Formación en la discoteca, ese espacio lo quisieron llenar Pero no es lo mismo sin el guau 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 Ese expediente lo inventaron, lo querían quitar Y ahora dejaron la calle apagada Formación en la discoteca, ese espacio lo quisieron llenar Pero no es lo mismo sin el guau 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 Ese expediente lo inventaron, lo querían quitar Y ahora vamos a la calle apagada Choco Faye, el dueño de los códigos El rey me inata produce Gracias